Hola que tal amigos de youtube, bienvenido a un video mas para el canal, yo soy Real Forever y espero que se encuentren bastante bien señores Un saludito a todos los miembros, a todos esos cracks que apoyan el canal, saludito a todos, espero que se encuentren super bien Y vamos señores a empezar con las filtraciones de la actualización 13.40 la cual en verdad ha traído bastante sorpresita Y aparte de todo, que mas que los carros que ya están en todo el mapa, así que ya ustedes saben señores, irse por ahí a echarse sus corridas Que en verdad están bien chulos los carros, y ya ustedes saben señores, lo voy a dejar con el intro oficial de los carros de Fortnite Bueno señores, tal y cual como se pueden sacar un comentario. se vieron ahí el intro oficial de fortnite si ya al momento que vaya a la tienda esta skin estará ahí junto con sus cosméticos este color este camuflaje para las armas que está bien chulo también su pico bien elegante lo habíamos lo habíamos filtrado en el vídeo anterior cual aseguraba asegurabanos que salía esta skin junto a sus picos tal y cual como ves aquí todas las skin filtrada algunas de ellas pues son de salvar el mundo como te dije aquí está todo lo que se ha filtrado en el parche de 13.40 en verdad muchas skin muchas cositas buenas así que nada bueno te dejaré con el vídeo espero que te guste si tienes alguna duda comentar debajo recuerda que hay un pack que va a salir próximamente el cual tendrá bastante pago de recompensa si ya será un pack como el que pasó del 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 pescado de la gente de pescado sí así que nada señores pero que este vídeo le sirva de ayuda si te ha gustado de darle un hermoso like si tienes duda déjale en los comentarios yo al momento en que esté disponible te estaré respondiendo así que nada nos vemos y hasta la próxima no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!